Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video de Final Fantasy 7 Ever Crisis, donde en el día de hoy veremos que nos trajo el nuevo evento de combate contra un gran enemigo, el ángel de un ala, Sephiroth. Así que antes de comenzar, si les gusta esta clase de contenido, les agradecería mucho un like, ya que así mis videos podrán llegar a muchas más personas. Así que sin más, comencemos. Entonces, tenemos este evento que tendrá una duración de dos semanas, donde nuestro objetivo es enfrentarnos a Sephiroth en su versión adulta, de manera individual y en cooperativo. Y esto lo vamos a hacer para conseguir tickets de invocación, los cuales se llaman Victory Draw y Silver Victory Draw. Y cada uno de estos tickets los vamos a utilizar para tratar de conseguir el arma de 5 estrellas Tor Wim para el Sephiroth chiquito. Y este arma está pensada para ser una ayuda para derrotar a Sephiroth adulto en las dificultades más altas, ya que puede subir la defensa física de un personaje con una potencia media, y que puede llegar a escalar a potencia alta. Eso sí, solamente cuando el arma alcanza su primera estrella fucsia. Pero no se preocupen, ya que la podremos dejar a full 5 estrellas fucsia. Ya que en primer lugar, el arma lo podremos conseguir al derrotar a Sephiroth en dificultad X1. Y el resto de las copias, o sea, las otras 10 copias del arma, las sacaremos al hacer invocaciones con los tickets de victoria. ¿Y cómo funcionan estos tickets? Pues cuando consigamos unos cuantos, ya sea por jugar en solitario, en cooperativo, o por completar misiones, los vamos a utilizar en la sección Victory Draw. Y aquí tendremos distintas cajas con distintas recompensas, como el arma destacada, materiales de mejora, memorias de Sephiroth, partes de arma universal para Sephiroth, etc. Y cada vez que consigamos el o los objetos destacados de una caja, podremos pasar a la siguiente. Eso sí, si pasamos a la siguiente caja, no podremos reclamar los objetos que nos hayan faltado. Ahora, cuando hayamos completado la caja final, o sea, la caja número 6, vamos a desbloquear cajas adicionales, que solamente tendrán materiales de mejora. Ahora, en cuanto al combate contra Sephiroth, En niveles bajos, tendremos que completar dos rondas antes de llegar al combate contra Sephiroth. Y cuando lo hagamos, nos encontraremos con que Sephiroth es inmune a todos los estados alterados. Y esto incluye la reducción de ataque físico y mágico, y la reducción de defensa física y mágica. Y también, Sephiroth realizará ataques consecutivos contra un personaje, aparte de realizar ataques en área. Pero la real amenaza para nosotros, será cuando empiece a castear Octo Slash, con el cual, marcará un personaje, y al término del casteo, lo va a atacar sin cuartel. Y esto en dificultades altas, puede llegar a deletear a dicho personaje. Y por esto, la Torn Wing es tan importante, ya que el ataque de Octo Slash es de daño físico. Por lo tanto, si queremos salir victoriosos de esta pelea, será muy importante llevar este arma. O también, pueden traer armas con efectos similares, o sea, que aumenten la defensa física, como la Defender de Zack, la Butterfly Edge de Cloud, o incluso, la Assault Gun de Barret. O también incluso, podrían utilizar la estrategia de combinar la materia Barrier, más algunas de las armas que ya mencioné, incluida la Torn Wing, para así alcanzar la potencia máxima en un solo turno. Y esto va a ser importante en las dificultades altas, ya que el casteo de Octo Slash es muy corto, por lo que no nos dará el tiempo suficiente para utilizar la habilidad del arma dos veces. Ahora, hay otra mecánica importante durante el combate, y es el de las resistencias elementales. Y con esto me refiero a que en ciertos momentos del combate, Sephiroth será resistente a un elemento, pero a la vez se va a ser vulnerable al elemento contrario. Por ejemplo, si se vuelve resistente al rayo, a la vez se va a ser vulnerable al agua, porque en este juego, tanto el agua como el rayo, se contrarrestan el uno al otro. O también puede pasar de que se haga resistente al fuego, pero a la vez se va a ser vulnerable al hielo. Y esto va a ir cambiando durante la pelea, por lo que si al comienzo, se vuelve resistente al rayo, la próxima vez será al revés, y se pondrá resistencia al agua, mientras que se va a ser vulnerable al rayo. Y lo mismo va a pasar con la otra variación, la de fuego y hielo. Por lo tanto, si quieren causar mucho daño durante esta pelea, estos van a ser los mejores momentos para hacerlo. Lo malo es que mientras tenga la reducción elemental, estará casteando a la vez Shadow Flare, el cual será un ataque muy poderoso que va a ser en área. Y por último, mientras más avance el combate, más constante se volverán los casteos de Octo Slash. Y muy rara vez utilizará la habilidad Hell's Gate, el cual es un ataque en área que va a estunear a nuestros personajes por unos pocos segundos. Y esas son las cosas que hace Sephiroth. Y por último, como dato adicional, cuando comenzó el evento de Sephiroth, a los Devs, entre comillas, se le filtraron los wallpapers de las nuevas armas que al parecer van a llegar dentro de poco. Y probablemente para el día 9 de Octubre, cuando se vaya el banner de Sephiroth. Y estos wallpapers que se pudieron apreciar fueron el de Aeris con el traje de Novia y el de Maxito con el traje de Mafioso. Y también se filtró lo que sería el wallpaper del nuevo pase de batalla. Así que ahora mismo ya no están. Así que si van a ir a revisar, no los van a encontrar. Pero bueno, al menos ya tenemos una idea de qué se vendrá próximamente. Así que eso. Entonces voy a dejar el video hasta acá. Ojalá que esta info les haya sido de ayuda. Y cualquier cosa, duda o sugerencia me lo pueden dejar en los comentarios de este video. O también, si lo prefieren, se pueden unir a mi canal de Discord. O también pasarse por mi canal de directos. Donde estaré de lunes a viernes jugando y charlando con la gente. Así que eso. Entonces yo aquí me despido. Ya saben ya, nos estamos viendo hasta la próxima. Se me cuidan. Nos vemos. Bye.